Hola amigos, ¿cómo están? No crean que los he abandonado. Bueno, sí los he abandonado, pero he estado trabajando mucho y sé que me han preguntado muchísimo sobre tu adipustión de su viaje a México. A ver si no se escucha mucho ruido porque voy en la calle. Y bueno, pues ya regresó a Turquía ayer. Regresó y creo que lo disfrutó muchísimo. El día de hoy tendremos noticias, como pueden ver, de tu adipustión y su nueva serie en Netflix, así como a Burak Oshibit que me lo han pedido mucho. Hay algunas noticias que vamos a comentar y Brahim Shelly Cole para todas las fans también tenemos una nota. Así que comenzamos. Y antes que nada, si no se han suscrito, suscríbanse en este momento. Si aman en las series turcas, los actores y la vida en Turquía están en el canal adecuado. Así que comenzamos con esta nota que sonó mucho la semana pasada sobre Burak Oshibit visitó Rusia y bueno, pues volvió loca a las mujeres. Y algunas notas turcas decían que estas imágenes no debería verlas su esposa Fari Yevgen, que en este momento ya está embarazada de su segundo bebé. Y que eran como imágenes que lo están como toqueteando mucho a Burak Oshibit. Eso dice la prensa turca. No está nada confirmado que Fari Yevgen esté celosa. Porque finalmente ambos son actores, pero también bueno, hay tendencias que a veces, aunque sean parejas de actores, llegan a ser celosos entre ellos. No sé si sea el caso, no lo sé. Se dice y se rumoraba mucho sobre la situación de Burak Oshibit y Neslihan Ataún. Y que en este caso el esposo de Neslihan se celaba. Fari Yevgen que era celosa, pero bueno, a mí no me consta. Esta era la nota, Burak Oshibit triunfando como siempre. Un hombre muy guapo. Y también estaba la nota sobre una situación que se vivió en un restaurante en el cual una persona pues como que regañó a Karan Oshibit. Y bueno, Fari Yevgen sacó las garras de mamá y los mandó mucho, muy lejos. Y bueno, se salieron del restaurante. Bueno, estas fueron las noticias de nuestro querido Burak Oshibit. Cuéntenme, ¿les gusta esta hermosa familia? Ya van a tener un segundo bebé. Eso me agrada mucho. Es una pareja que para muchos fans de Burak Oshibit nunca les ha gustado mucho Fari Yevgen. En Turquía siempre la atacan mucho que está con demasiadas cirugías plásticas y demás. Pero yo los veo siendo una pareja muy, muy pues compatible, los veo felices, no veo alguna situación. Pero bueno, caras vemos, corazones no sabemos. Pero yo deseándole lo mejor a esta pareja. Y bueno, pues vamos a ir con nuestra querida y hermosa, preciosa Tuba Bukuston. Han sido semanas sumamente importantes para nuestra querida Tuba Bukuston. Y una felicidad que me dio que visitara mi país México. No lo podía creer si no han visto mis videos pasados. Bueno, ahí estuvimos haciendo las investigaciones hasta que por fin supimos que sí estaba en México. Que estuvo en Cancún, que disfrutó su viaje maravillosamente. Y bueno, esta hermosa actriz Tuba Bukuston acaba de estrenar su nueva serie en Netflix. Y quien no la ha visto, bueno, tiene que verla. Es una serie de verdad mágica, mística, con unos temas muy potentes. Y que de verdad yo lo disfruté en su totalidad. Son ocho capítulos esta temporada. Y bueno, pues no vamos a hablar mucho de esta serie para que ustedes la vean. Y ya la podremos comentar más en el futuro. Pero por lo menos yo les puedo decir que es una serie que te atrapa. Que vale mucho la pena ver. Que Tuba Bukuston, Murat Vos, wow. Son de verdad. Todos los actores que salen son de calidad. En realidad, me encantó, me encantó la serie. Me enamoré de la serie. Fue súper adictiva para mí. Así que se la súper recomiendo para que si no la han visto, véanla, la van a disfrutar. Está obviamente traducida a... Pueden verla doblada al español o con subtítulos al español. Ha sido un éxito. Está en los tops de todo el mundo. Todo el mundo está hablando de esta serie. Son temas bastante profundos. Y me encantó. Me encantó porque Turquía también necesita despertar otros tipos de pensamientos. Y creo que esta serie abre el paradigma y el panorama de muchos temas muy profundos. Así que cuéntenme en los comentarios si ya la vieron, si les ha gustado. Y bueno, Tuba, excelente. Excelente, como siempre. Me dejó con la boca abierta su actuación en cada instante. Y por acá hay una nota que salió hoy. Está sonando mucho sobre una actriz que se llama The Met Gilles. No sé qué. A ver, yo no la conozco. Si ustedes la conocen o la reconocen, pues... Puso un comentario un poco peyorativo. Y toda la prensa está como hablando sobre eso. Que puso algo así como... Incluso Tuba Bukuston en la serie de Netflix actúa bien. Entonces fue como que le pasa a esta muchacha. Y bueno, pues se la están acabando obviamente en redes sociales y demás. Y pues eso es la nota del día. Una nota negativa que, bueno, finalmente me han preguntado. Solo se las traduzco sin importancia. Nosotros y muchos críticos buenos de cine saben que hermosa actriz es Tuba Bukuston. Y bueno, pues cambiamos de tema. Un tema también que me han pedido muchísimo. Que es Ibrahim Shalikol. Ibrahim Shalikol, ustedes saben, a final de año se divorció. Él es uno de los actores más consolidados de aquí de Turquía. Es un actor muy completo. Aparte es DJ y aparte tiene muchas cualidades. Le gusta el boxeo. Y se divorció a finales de año. Tiene un pequeño hijito. El cual pues tiene una buena relación. O sea, quiere decir que es un hombre con responsabilidad paterna. Se le nota por lo que podemos ver. Y bueno, pues se rumora que tiene una relación con su coprotagonista. Y que se volvieron a ver en una serie de Netflix ahora. Que si no la han visto también tienen que verla. Es una serie buenísima. Y también ha estado en el top, top, top. Que se vio bastante. Aunque Ibrahim Shalikol no tiene muchísima participación. Pero sí, sí está en esa serie. Y pues se ha rumorado mucho sobre su amistad. Y si hay algún romance. Ya que ha sido una pareja muy deseada. Porque ellos habían trabajado antes juntos. En Amor en Blanco y Negro. Me parece que esa fue la serie en la que trabajaron juntos. Entonces esto se está sonando. Porque han estado de vacaciones juntos. Han salido en fotos en Instagram. Se han etiquetado. Y bueno, pues esta es la situación. A muchos fans de Ibrahim Shalikol están muy contentos. Porque siempre les gustó como esa química que tenían en la pantalla. Así que Virgé, Akalai y Ibrahim Shalikol. Llevan una muy hermosa amistad al parecer. Y pues esto ha acontecido. Que se rumore que tienen un romance. No lo sé. La ciencia es cierta si es verdad. Pero dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y si es así, pues los dos son personas divorciadas. Y libres de tener un romance. Y la serie de Netflix se llama Como Vuela el Cuervo. Y habla sobre una periodista. Y es muy buena. También se las recomiendo. Y pues hemos llegado al final del video. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan disfrutado. Las noticias sobre estos actores y actrices. Dejen sus comentarios que son muy importantes. Y también invitarlos si no conocen que yo estoy en un negocio muy hermoso sobre collares. Les dejo aquí las imágenes y el número para que ustedes puedan cotizar. Y tener a su actor favorito muy cerca de su corazón. Me dio un gusto estar con ustedes. Y nos vemos muy pronto a la próxima. Gracias por su amor. Gracias por su preferencia. Y coticen sin compromiso a sus países. Hay varios materiales. Así que les mando un beso. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!